El Ministerio de Educación inauguró esta mañana en Ambientes de Alegría la etapa municipal de los Juegos Escolares de Educación Primaria y Secundaria 2024 en diferentes disciplinas deportivas. Nos encontramos muy emocionados porque tenemos también la participación y la visita a las familias, las madres acompañando a sus hijos, sus hijas en este proceso muy importante. Este es un evento que vamos a ir por un mes, donde vamos a hacer todo lo que se llama deporte con nuestros estudiantes de las escuelas. Los Juegos Escolares tienen como fin promover en los estudiantes la actividad física, sana recreación y hábitos saludables como parte de la formación integral. Cada docente escoge sus mejores atletas de centro. Yo como maestra, yo escojo, si voy a presentar fútbol, entonces de mi centro escojo los mejores y presento a mi centro, en este caso a mi centro. Ya, entonces cada maestro tiene ese privilegio de escoger a sus mejores de cada centro. Los técnicos de la Secretaría de Deportes del Gobierno Regional Autónomo del Caribe Norte acompañan este proceso que durará un mes. En general va a ser total 10 disciplinas. Hablamos de baloncesto, hablamos de fútbol, 7, hablamos de atletismo, hablamos de ajedrez, hablamos de natación y los otros deportes. En esta etapa participan 15 centros escolares del casco urbano de Bilwi, con más de 480 estudiantes. Desde Bilwi, para Crónica TN8, informó Elvin González.